Un nuevo producto ideal para casas pequeñas o personas que se acaban de independizar. Rápido, eficaz y portátil. Como podemos ver, aquí estamos en el proceso de lavar la playera de achicú. Quitamos el agua sucia, ponemos agua limpia y con el mismo ciclo de lavado se enjuaga. Vean que sucia sale el agua. Agregamos el adicional para el cicado de nuestra playera de achicú. Procede a centrifugar. Y por último sacamos la playera y volvemos a ponerla como está, portátil. Gracias. 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 Gracias.